...cantar conmigo esta tarde, ¿sí? ¿Seguro? Para todos ustedes, porque sé que todos ustedes sin duda habrán querido vivir a su manera Cantamos este primer tema que dice así, a ver Y lo cantan conmigo todos porque seguramente han vivido su vida a su manera, ¿no? ¡Vamos! Estoy mirándote a mis fotos y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues voy a vivir a mi manera Vamos todos a ver Que si tú, sin desechar, no tiene la fuerza El mundo todo y más Y el sueño más Hacémosle más con las palmas, así de abajo Y a mi modo A ver los cobinados más jóvenes, vamos a ver El dolor Voy a saber quién es más joven Lo conocí Y recibí ¡Dale, querido! Con pensaciones Seguí Sin vacilar Lo que vencer Lo que vencer Algo ¡Anda! La decepción Mi plan Jamás pasó Y me mostrero Y me mostrero Mil y un recono Sin más Y mucho más ¡Vive a mi modo, vamos! ¡Vive a mi modo, vamos! ¡Vive a mi modo, vamos! Ese fui yo ¡Y las palmas, amigo! ¡Vive a mi modo, vamos! Y al elegir ¡Vive a mi modo, vamos! ¡Vive a mi modo, vamos! Hasta la sal Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué De lo que perdí No lo llené Porque ustedes Podrán que vivir Bien fuerte, a ver Siempre viví ¡Vive a mi modo, vamos! Bien fuerte el aplauso Para todos ustedes A ver Fuerte ese aplauso Y sabemos que a pesar De lo que nos puede haber pasado La vida sigue igual, ¿no es cierto? Así lo decía Roberto Sánchez Y me van a acompañar con las palmas Haciendo ritmo Y lo van a atender conmigo ¿No es cierto? ¡Vamos! ¡Va! ¡Ve! ¡Vamos! 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 El tiempo y el destino Me han dado sin cesar Cuando sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues no vale llorar ¡Tampoco suplicar! Hay que sentar Que yo voy a pasar ¡En la palmas! ¡Abrindo! Yo dije que los caminos Terminaron de ventar Y el noche de bohemia No dejábamos hogar Mas todo ya pasó ¡Y el tiempo de nuevo! La quinta vez Ya estoy riego ¡Vamos! 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 Ya digo ¿La pulmina de 25 también hace por el interior? ¡Vamos! 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 Si tu fuego se apaga mi vida Te dejo a vos costas Las palmas, soy madera que ya no se siente si me falta tu rival Soy ceniza que nadie recorte, soy un chato maldito Tierra, noche, raya, mi grito me ayuda y se escuchará Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor Soy un nieto que no tiene rumbo, que no sabe lo que va ¿Cómo dice el hombre? Soy querido, soy un chato maldito Tierra, noche, raya, mi grito me ayuda y se escuchará Dame el fuego de tu amor Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego El fuego de tu amor 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 Gracias.